Canal 6 TV Con motivo del Día de Muertos, los estudiantes del Centro Universitario Tlacaele, el Campus Ixtapeluca, realizaron un concurso de ofrendas. Con la opción de tener tema libre para montar sus respectivas ofrendas, en esta ocasión se tomó la decisión de que varios grupos de distintos semestres se unieran para participar en el evento. El día de hoy se llevaron a cabo diversos concursos, entre los cuales destacamos el concurso de ofrendas y altares y el concurso de tapetes. Si se les exigió que fuera de una región en específico la ofrenda o que manejara una temática en específico, cada ofrenda debía de tener un expositor que le explicaba al jurado brevemente, en menos de cinco minutos tenía que decir en qué consiste su ofrenda. Las ofrendas se enfocaron en estados como Veracruz, Oaxaca, entre otros. A todos los estudiantes del CUT que participaron en la colocación de los altares se les entregó un reconocimiento, así como a los representantes de las ofrendas ganadoras se llevaron algunos premios. A todos se les va a dar un reconocimiento, se van a otorgar algunas tablets, algunos kits con algunas tazas, algunas agendas y diferentes cosas. En el CUT de Ixtapaluca ya se preparan los estudiantes para participar en próximos eventos. Siempre procuramos en cada fecha especial tener algún evento, algún concurso. Próximamente nos viene diciembre, haremos la montada de un árbol gigante, monumental para toda la universidad. Quizá ya cuestiones internas de los grupos realicen distintos intercambios de regalos, pero algún número cultural tenemos que hacerles también para finalizar el curso. Informando para Canal 6, Ricardo Arroyo.